El Valle de la Ruta 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 ¿Qué tal? ¿Y esa cara? ¿Qué carnal? Nosotras porfa A unos muchachos creo que me he quitado el sueño Son las 4 de la mañana No sé dónde podemos sacar en la cabeza Pero tengo esperanza De que ya no es para sentirte otra vez Sinceramente me he quitado el sueño de tu corazón Yo quiero ser tu dueño y verte sonreír Que te quedes aquí Por mi emocional Quiero ser la malla Tu corazón nunca he perdido la batalla Quédate conmigo hasta el 6 de la mañana Si quieres a beso pasamos a ponte a cara Besa pilla y pico Te le prevanela Quédate aquí señorita Cartagena Estoy aquí para lo que quiere la nena Si no está conmigo el corazón Espacito, espacito, espacito Voy de alrededor de dos o tres besitos Si perdemos ojos Arrumpa pañoso A mis tabaco y rol Pero no desesperes a mi corazón Mi amor A cinco a cuatro de la mañana A tu no he dormido nada Pero tengo esperanza De que ya no es para sentirte otra vez A cinco a cuatro de la mañana A tu no he dormido nada Pero tengo esperanza De que ya no es para sentirte otra vez Tengo la esperanza De volverte a ver de nuevo Es que tú me seduciste Y poco a poco Condena yo caí en tu juego Aún recuerdo noches Tragos embragados en pasión Solos en la habitación Sentir esa sensación Que tú me ocasionaste Yo estoy perdido Ahora sí tú ya ganaste Dicen tus amigas Que pronto ya me olvidaste Te dejé mensaje Pero no lo contestaste Mi mal ocupido Fue como tú me flechaste Anda ven que no sé qué hacer Solo estoy Y pregunto por ti Otra más que quiero beber Como aquella vez contigo Y terminamos así A cinco a cuatro de la mañana A tu no he dormido nada Pero tengo esperanza De que ya no es para sentirte otra vez A cinco a cuatro de la mañana A tu no he dormido nada Pero tengo esperanza Pero tengo esperanza De que no es para sentirte otra vez Mariposa , baby LATINO AMÉRICA LATINO AMÉRICA ¡Suscríbete al canal!